Tata, 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 tata. Tata, jajaja. ¿Te gusta? Y yo esto lo conozco. Instrumentos son de papel, por eso se llama papel nono. El sonido lo hacemos nosotros, es una ventanita abierta con un papel de nylon pegado y el instrumento es similar a los originales y los hacemos nosotros Uno de los objetivos, principios de papel nonos es tener conciencia que no es una orquesta, no es un coro es una agrupación de personas mayores, viejos, es que somos conscientes, que estamos jugando pero jugamos en serio por un rato, como se trata de un juego, mi función es que mientan como un actor lo que hacemos es un teatro musical La gente que nos viene a ver se emociona mucho porque cada letra de las canciones tienen algo que te llega al corazón y después dice yo te propongo un trato, dejame ser artista, tan solo por un rato, después ya se verá A la vida, aunque haya despedida, por sufrir Creo que es mal que cantamos Nos emociona, es una canción que nos lleva alegría y emoción A la vida, que hermosa que es la vida Son canciones con nuestras propias letras A través de la letra circula un mensaje esperanzador sobre la vejez Hoy hay de manera activa 60 agrupaciones papel nonos Llegamos a cerca de 6.000 viejos Vamos a geriátricos, a jardín de infantes, a centro de jubilados El papel nono te enseña a recibir la vejez, a recibir la vejez con alegría